No te pongo nada. Ay dios mío... Es tu vida. No, te preocupes, tranquilo. Ay dios... Ay dios mío, no te vaya nada. Tranquila, no te vaya nada. Ay si... Quiero o no quídate. Te voy a poner un properly. Estos órganos que te llevan, me puedo reír la discurso. Oh se arregla... Eso se arregla. Ya me han llamado banco, ellos lo van a arreglar... No podía ser nada. Tranquila, no se arreglará, tú estás tranquilo. Un momento, pero eso es lo que yo quería de esto que he vivido... ¡Todo todo en ella, Suso! Venga, ánimo, ánimo, ya la vamos, venga, tranquilo, ya mañana viene el arquitecto y... Ya viene el arquitecto mañana y la valoramos. María Antonia y Francisco habían terminado de arreglar su casa hace solo dos meses. Salieron de ella con lo puesto cuando comenzó el incendio. Al volver, sabían que era una de las afectadas, pero no esperaban verla así. Si esto estaba que todo me ha quedado, esto estaba todo terminado ya. Entonces parece que termináramos para venir a quemarlo. Pero que se va a hacer. Su pueblo Artenara ha sido el que más ha sufrido la furia del fuego. Ramón lo vivió desde dentro, se negó a evacuar, no fue capaz de dejar a sus animales. A mí si me muere toda la cuadra esta que he estado toda la vida trabajando para tener esto, yo prefiero morirme con ellos, antes de dejarlos aquí y que estén quemados, prefiero morirme con ellos. Eso lo tengo yo más claro que... Es que es toda mi vida esto, ¿me entiendes? Es que esto... Es que es lo que le dije antes, son mis hijos. Saluda a la gente. Venga, más fuerte. Salúdalo. Pon esto ahora, pon esto para que te veas. Tres incendios en 14 días han dejado más de 12.000 hectáreas quemadas. En el último, 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Se han perdido casas, animales, campos, pinares. Un desastre ecológico que ha llegado hasta el parque natural de Tamadaba. Gran Canaria ha vivido un infierno en pleno corazón de la isla, en su cumbre, donde están sus montañas sagradas, patrimonio de la humanidad. Allí, donde viven sus gentes por encima de las nubes. La alarma saltaba el sábado 17 en el barranco de Los Pajaritos, en Valle Seco. Aún no se habían recuperado del incendio anterior, cuando las llamas aparecieron de nuevo, no se sabe si por un cable de la luz. Pero esta vez las condiciones meteorológicas, fuertes vientos, altas temperaturas, poca humedad, y un complicado terreno de barrancos, con mucha vegetación, se convirtieron en un cóctel explosivo. El fuego se propagaba con rapidez y las llamas alcanzaban los 50 metros. El incendio en algunas zonas ha cobrado valores de llama muy alta, principalmente en los barrancos, donde la accesibilidad era muy difícil y donde solo se podía acceder por medio aéreo, y eran descargas, francamente, peligrosas para los medios aéreos. Poder entrar ahí no era fácil. Desde luego, para las fuerzas de a pie era francamente imposible, por decirlo de alguna forma, y los medios aéreos, tanto a la fija como a la rotatoria, también lo tenían muy complicado. A pesar de la extraordinaria cantidad de medios, más de mil efectivos y 18 aeronaves, el fuego siguió avanzando dos días sin control, desde Artenara, Tejeda y Valle Seco, hacia el mar. Imposible evitar que entrara en el pinar de Tamadaba, una joya ecológica. Ha estado fuera de capacidad de extinción. No es un problema de coordinación, es un problema de capacidad. El ser humano no es capaz de detener unas tormentas de fuego como las que estamos teniendo. Todos los datos arrojaban que se nos iba, se nos iba y hubiera crecido 5, 6 mil, 8 mil hectáreas sobre lo que ya teníamos, hubiera sido un problema. Pero bueno, esos sustos, intentas canalizarlos, intentas llevarlos a un plan, a una estrategia, y afortunadamente fueron saliendo todas las cosas. Ha sido una emergencia, desde el punto de vista de seguridad ciudadana, máxima. Desde el punto de vista de riesgo del personal, máximo. Porque ha habido situaciones muy complicadas. En Artenara, 85 personas quedaron atrapadas sin que se les pudiera evacuar. Con la carretera aún cerrada, seguimos a un convoy que les lleva agua y comida. Ya más tranquilos, el alcalde nos cuenta cómo se refugiaron en la Casa de Cultura. Ahí estaban, entraban, salían, salían y veían cómo venía el fuego desde Tamadaba hacia los cascos, y se iban a la otra cuenca y veían cómo venía el fuego barranco abajo, que es del pueblo de Tejeda, hacia el barranco grande. Por eso se vivieron momentos de angustia. Teníamos también un grupito de niños y gente mayor, y ahí lo pasamos un poquito mal, pero gracias a Dios, pues no pasó nada. Quienes pudieron salir seguían las noticias desde las casas de los familiares o en los albergues, donde encontraron toda la solidaridad de sus pueblos vecinos. No hemos podido dormir porque con el nerviosismo que tenemos, porque aunque sabemos que en Valle Seco el fuego no ha afectado a las casas ni nada, pero estamos preocupados por todo lo que está pasando, por esta situación. Las compañeras del comedor, como siempre, han dejado todo y se han venido para San Mateo a encender los fuegos y ahí estamos cocinando para toda esta gente que está desalojada y, como no, para todos los voluntarios. La tensión les llevaba a algunos a acercarse hasta el puesto de mando. Yo no tengo animales y no he podido subir, pero uno se espera humo, no sé, ceniza, o a lo mejor nada, ojalá. Me da mucha rabia porque sabemos que el pino canario es un árbol único, exclusivo en el mundo entero, que se regenera de sus propias cenizas, es como el ave fénix, pero nadie te habla de que Gran Canaria era una potencia a nivel mundial de plantas endémicas, muchas de ellas plantas medicinales, muchas estaban en peligro de extinción, han desaparecido evidentemente, nadie se preocupa por el alcairón, por el pinzón azul, pájaros exclusivos nuestros de Gran Canaria que también han desaparecido, su hábitat se ha cargado porque ha ardido toda la cumbre de Gran Canaria. El paso de las horas y la falta de noticias sobre cuándo abrirían las carreteras aumentaba la impaciencia. Lo estoy deseando subir porque mi padre está solo arriba y los vecinos están intentando hacer todo lo posible, pero entre más somos, más hacemos. Por fin, la tregua del viento y el trabajo día y noche de los servicios de emergencias permitían a los vecinos de Valle Seco regresar la noche del miércoles a sus casas. Tú dices, Dios mío, ellos encontraron todo quemado y yo encuentro lo mío, gracias a Dios, empezó el incendio aquí y nos dejó todo como lo teníamos. Es de agradecer. No hay otra. Empezar de nuevo a arreglar todo como estaba y hacer lo que se vaya pudiendo. Todo esto que se veía aquí eran los pinos todo verde, todo verdito. Fue tanto el fuego que los bomberos ya no... Entonces le quemó 11 cadras o 12. Fue y un macho. Un vecino nuestro aquí que fue el que nos avisó de la tragedia. Y al pobre se las carbonizó. Sí, de que pueda. Sí, ya pasó ya por ahí. ¡Muy, mi niña! ¿Ustedes esto? ¿Cómo me voy a ir yo y dejar esto atrás? No puede ser. Cuando los he criado yo desde chiquitito. Antes, hace 40 años no existían los helicópteros y no existía medio ambiente ni nada y se pegaba fuego y nosotros lo apagábamos. Pero ¿sabe qué pasa? Que antes había ganado, se limpiaba las tierras. La pinocha cuando caía se la daban a la gente, se la llevaba, todo se cuidaba, se cultivaba, se da, pero eso se ha perdido todo. El 70% de Canarias... Nos lo decía Ramón y también los técnicos, el abandono del campo y el cambio climático están detrás de la virulencia de un incendio cuyos graves costes están aún por evaluar. Solicitaremos al resto de las administraciones la declaración de Gran Canaria por este incendio como zona catastrófica. Creo que es necesario que haya ayudas para poder conseguir que el patrimonio que ha sido dañado pueda recuperarse. Habrá que hacer un ejercicio también de reforestación y el pino canario que es tremendamente agradecido esperemos que en 3, 4 años pueda estar también recuperado. Pasado lo peor, cientos de personas formaban una cadena humana en Las Palmas. Era su forma de dar las gracias a quienes se han volcado en la extinción de uno de los peores incendios vividos en la isla. Ha sido súper bonito y de hecho ahora el gesto que hemos tenido ahora o que estábamos teniendo ahora es porque ya vemos que está prácticamente casi todo controlado y no nos ha importado trabajar de sol a sol. El Gran Canario es sorprendente porque todo siempre lo ha visto con un punto de optimismo donde lo que predominaba es bueno, no hay víctimas, no hay tal, esto cambiará, irá mejor y a tirar para adelante. Ahora sacaremos lo podrido y lo único que podemos hacer es empezar de nuevo. Sí, a renacer otra vez como los pinos vuelven a nacer nosotros también volveremos.